¿Cómo están amigos? Mi nombre es Arturo. El día de hoy tenemos el unboxing del Moto G8 Power. Este nuevo teléfono de Motorola tiene una batería de 5000 mAh, una pantalla de 6.4 pulgadas y más. Vamos a darle un vistazo. Les cuento un poquito de este teléfono. Se trata de una pantalla de 6.4 pulgadas Full HD con el hole punch para ocupar más cantidad de pantalla en la parte frontal. Cuatro cámaras traseras incluyendo una regular, una ultra wide, una telephoto y una macro para poder tomar fotos macro. La cámara selfie por supuesto y tenemos la batería de 5000 mAh, la cual es usada por un procesador Snapdragon 665, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno que lo podemos expandir vía microSD. Vamos a abrir la caja por este lado y listo. Acá lo tenemos. Por supuesto, la batería es lo más significativo, como pueden ver acá en el empaque. Nos dice que son 5000 mAh. El teléfono viene ya con un case protector en la parte posterior de silicona, así que no van a tener que comprar uno inmediatamente. Vamos a sacar el protector de pantalla. Mientras dejamos encendiendo el teléfono. La pantalla está bastante simpática, la verdad. Y este teléfono tiene parlantes estéreo en la parte frontal Dolby Atmos, así que vamos a poder aprovecharlo para ver series. El tamaño 6.4 es bastante razonable. Vamos a ver qué más viene en la caja. El cargador Turbo Power Charger de 15 watts y el cable, sí es USB-C por supuesto. Esto es lo que vamos a encontrar en la caja, el Turbo Power Charger, su cable USB-C y por supuesto el teléfono en sí. Este teléfono es de un material plástico en la parte posterior. No tenemos carga inalámbrica, pero está bien bonito el color gris, que es el que se va a comercializar en nuestro país. Cabe señalar que se está lanzando en una promoción como Vistar a 829 soles en el plan D65 me parece. Y además está viniendo con una tarjeta micro SD de 64 GB. En esencia tenemos 128 GB, 4 GB de RAM en este teléfono con una batería de 5000 mAh, que justamente es lo que más me llama la atención. Bueno amigos, voy a estar probando el teléfono estos días para comentarles qué tal me va con este procesador Snapdragon 665, que no es lo más nuevo, no es lo más rápido. Pero hemos llegado a una etapa en Android en donde la mayoría de aplicaciones corre sumamente bien en gama media. Así que creo que no vamos a encontrar mayores problemas, salvo por supuesto quizás en algunos que otros juegos. Estén atentos al canal, no se olviden de suscribirse para ver la reseña muy pronto. Bueno amigos, espero que les haya gustado el unboxing del día de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, darle like, comenten si les ha quedado alguna duda, clic en esa campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un video nuevo y ya nos vemos muy próximamente. Yo soy Arturo, chao.